Gonzalo Piovi Zurdazo de Lich, muy bueno Lo puede ganar Gimnasia Le está bien en el centro, espera Hurtado Hurtado fenomenal Rompiendo en izquierda Para que aparezca Hurtado, Gimnasia Gali Se está metiendo en los cuartos Gimnasia 1, Boca 0 Todo Boca protesta a mano Hurtado el autor del gol El gran pase de Lich A la proyección de quizás el mejor de la noche El pibe melluso Después en la fricción o en el forcejeo Puede impedir brazo Gonzalo Piovi Zurdazo de Lich, muy bueno Lo puede ganar Gimnasia Le está bien en el centro, espera Hurtado Hurtado fenomenal Rompiendo en izquierda Para que aparezca Hurtado, Gimnasia Gali Se está metiendo en los cuartos Gimnasia 1, Boca 0 Todo Boca protesta a mano Hurtado el autor del gol El gran pase de Lich A la proyección de quizás el mejor de la noche El pibe melluso Después en la fricción o en el forcejeo Pueden impedir brazo Esto